Música Buenas mis queridos estudiantes, nuevamente estamos aquí en tu canal Wilson Te Enseña Hoy con un tema de grado 10-11 de secundaria para que tu conocimiento sea más profundo y sea más exacto al momento de hablar Hoy quiero hablarte de un tema como lo es clasificación de los actos de habla o clases de actos de habla Ya sabemos que los actos de habla son aquellos que producen siempre una acción Que puede ser caminar, jugar, saltar, bailar, en fin hablar, comunicar, cualquiera de esas acciones en el momento del acto de habla Pero no únicamente nosotros los, acá profesores te vamos a dar esto Sino que tu también tienes que investigar y profundizar para que ese conocimiento sea más amenos Sabemos que los actos de habla tradicionalmente se clasifican en tres grupos Que son acto locutivo, acto ilocutivo y el acto perlocutivo Pero esos actos no son de los que yo te quiero hablar Te quiero profundizar más Antes de que empecemos Ya tu sabes que el acto locutivo Es aquel donde nos permite cuando nos dicen a nosotros por decir Préstame la bicicleta Ese es un acto locutivo Préstame la bicicleta El acto locutivo es cuando tu haces ese silencio y te quedas si prestas o no prestas la bicicleta Puedes dar una respuesta o no la puedes dar Y el acto perlocutivo es cuando ya tu la acción la realizas, se la prestas o no se la prestas Pero no es de eso, es para que tu te vayas entonando al tema que te voy a dar Entonces son las clasificaciones de los actos de habla o clases de actos de habla Hoy quiero que conozcas esas clases de actos de habla ¿Cuáles son? Los asertivos, los directivos, los compromisorios, los declarativos y los expresivos Te voy a explicar cada uno de ellos con mucha calma para que tu allá puedas ya deducir y sacar tus propias conclusiones Y te saques de esas dudas que a veces teñas que no sabias cuáles eran los actos de habla Recuerda que todos estos se derivan de los tres que te dije anteriormente Acto locutivo, acto ilocutivo y acto perlocutivo De estos tres actos derivamos esta clasificación de actos de habla Para que te quede bien claro Te voy a explicar entonces el acto asertivo Dice, acá como ejemplo, como definición, perdón El hablante afirma algo sobre el mundo En el acto asertivo Tú aciertas, tú dices algo que está pasando en ese mundo ¿Ya? El hablante afirma algo sobre el mundo Te voy a dar un ejemplo Por ejemplo, este ejemplo que te voy a dar acá Es para que te lo aprendas O por lo menos de allí saques conclusión Llueve a cántaros Eso es algo que se está afirmando sobre el mundo Sobre algo que está pasando en el mundo Entonces es un acto asertivo Vamos a hablar ahora del acto directivo O de los directivos Aquí se dice En la definición Para que te quede más claro Esta es la definición o concepto Definición Dice, busca que el oyente Actúe según los deseos El hablante Para que nos entendamos Cuando tú quieres que alguien te haga algo Tú, según tus deseos Tú le das una morde Y le dices Apaga la radio Cierra la puerta ¿Ya? Entonces esa es una dirección Ese es un acto directivo Que pertenece a la clasificación de los actos de habla Para que afiances más el conocimiento Te voy a hablar de los compromisorios De los actos de habla compromisorios Dice El hablante El hablante se compromete a una acción A futuro ¿Ya? Es decir, a algo que todavía no ha pasado Acá está el ejemplo Mañana iré al colegio Es algo del futuro Mañana iré a la fiesta Mañana iré al cine ¿Ya? Un ejemplo cualquiera Esos son compromisorios Nos vamos a otro acto El acto declarativos Estos actos declarativos Dice que el hablante Por medio de su palabra De autoridad Crea un nuevo Estado de cosas Para que nos entendamos Te doy el ejemplo Acá pues mostramos el ejemplo Donde dice Es la segunda vez Que te llamo Que llamo tu atención Por favor Sal del salón ¿Ya? Si nos damos cuenta Esos son declarativos Yo estoy dando una declaración Estoy dando una Justificación De un acto De que ya yo te había dicho Una Y por segunda vez Y si tienes tercera También Tercera vez Que salgas de mi salón Y por eso te pido Por favor Por favor Sal Del salón Esa clase De actos de habla La llamamos nosotros Declarativos No olvides que Todos estos dependen De los tres primeros actos Que son Locutivo Locutivo Y perlocutivo Ya Son derivaciones Para que te quede claro Y por último Tenemos Los actos Expresivos Estos actos Expresivos Es donde El hablante Manifiesta Su sentimiento Y actitudes Por decir algo Me siento orgulloso De ti Puede ser uno Otro Estoy muy contento A tu lado Otro Contigo Hasta el infinito Ya Estoy expresando Mi sentimiento Estoy expresando Mi emoción Mi actitud Entonces Compañeros estudiantes Felicitaciones Felicitaciones a todos Ustedes Por ver mi canal Este canal de conocimiento De mucha Diversión Académica Tú Lo puedes conectar Te puedes conectar Y Si tienes alguna duda Acerca de las clases De actos de habla Con mucho gusto Me escribes Allí debajito Y yo te estaré Respondiendo Cualquier inquietud No se te olvide Clasificación De los actos de habla Asertivos Directivos Compromisorios Declarativos Y expresivos Nos vemos En una próxima edición Chao Chao Chao